Los últimos 30 años del reinado de Juan Carlos I han supuesto el periodo de máxima estabilidad, de máximo desarrollo económico para esta España y que a la vez ha significado el mayor crecimiento de nuestra ciencia, pasando o multiplicando casi por 10 el peso específico de la contribución científica española en el mundo. Por tanto, desde el mundo de la ciencia deseamos a su majestad un fantástico 70 cumpleaños y le deseamos que cumpla muchos más para que la ciencia española siga progresando.